Organizada por el Servicio de Quemados del Hospital Pediátrico Juan Pablo II, se realizará el sábado 29 de octubre la segunda correcaminata de 3 kilómetros en adhesión al Día Latinoamericano de la Prevención de Quemaduras. La cita será a las 16 horas en Costanera Sur, siendo el valor de la inscripción una bolsa de pañales.